Fácil, paciencia, mente fría, sacrificio, crearse por sus emociones y apostar a la contra o más dinero a favor porque lo ve muy claro. Trabajo, sacrificio y conocimiento. Creo que nos da muchas facilidades a la hora de pronosticar. Le aporta al usuario facilidades para seguir a todos los tipsters. Un buen argumento, una buena cuota y una buena valoración. Un tipster nunca debe mandar más apuestas de la cuenta.